Música Queridos hermanos, estamos reunidos otra vez para continuar este curso tan bello que es la Pascua del Señor. Un curso que de verdad es fundamental para todos los cristianos, para todos los que queremos de verdad poder celebrar el misterio pascual de Jesús. Cada vez que nos reunimos en la liturgia para celebrar la Eucaristía. Vamos a dar inicio hoy a nuestra quinta clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues en esta quinta lección vamos a ver un tema que nos puede causar a algunos, a lo mejor un poquito de incomodidad, a algunos les causa un poco de confusión, y es que es el tema del anuncio de la traición de Judas. Siempre la figura de Judas es enigmática. La tradición, la piedad popular nos enseña como a considerarlo el traidor. De hecho, así lo recuerdan los evangelios. Pero hay que entrar en el corazón de Judas y sobre todo en el corazón de Jesús. ¿Cuál va a ser la actitud de Jesús ante este amigo suyo, a quien él ha elegido, que ha convivido con él, incluso al que Jesús le ha hecho unos encargos, como ser el tesorero del grupo, y que va a tomar una decisión totalmente libre? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Como siempre, les recuerdo, vamos a seguir el texto del libro La Vida de Jesús de Nazaret, a partir de los cuatro evangelios del Padre Salvador Carrillo Alday. Editorial es Verbo Divino. Si tienen alguna duda sobre el libro, escríbanos a nuestro correo, preguntasjn.org y con mucho gusto tratamos de ayudarles a localizar el lugar donde lo puedan tener más cercano a ustedes. Vamos a empezar entonces con este tema del anuncio de la traición de Judas. Y es curioso que en los cuatro evangelios se encuentra este episodio. La transfiguración, por ejemplo, habíamos comentado en el curso anterior, no la narran los cuatro evangelios. Y sin embargo, este episodio que muchos de nosotros a lo mejor hubiéramos dicho, yo no lo voy a poner, porque ¿para qué? Lo ponen los cuatro evangelios. Eso quiere decir que es importante que algo sucedió, que hay elementos que intervienen para llevar a Jesús a la muerte, pero en definitiva, él no va a morir por estos instrumentos, sino porque él va a ser una opción libre de entregar su vida en favor de los demás. Pero Judas va a ser otra opción libre. Vamos a estudiarla entonces, como siempre, vamos a procurar seguir un orden cronológico en el estudio de los evangelios. En esta ocasión voy a leer primero a Marcos y después a Mateo, porque son realmente tan parecidos que se llama tradición de Marcos y Mateo. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 14, en el versículo 18. Voy a leer desde el versículo 17. Marcos 14, 17. Al atardecer, llegó con él, llegó él con los doce, y mientras comían recostados, Jesús dijo, Yo os aseguro que uno de vosotros que está comiendo conmigo me entregará. Ellos empezaron a entristecerse y a preguntarle uno tras otro, ¿acaso soy yo? Él les dijo, uno de los doce, que moja conmigo en el mismo plato. No sé si recuerdan que ya estudiamos cómo era la cena de Pascua judía, y habíamos comentado que en la fase preliminar se ponían como unas botanas, piénsenlo como la fase de la botana, y se ponían unos purés de frutas, hierbas amargas, probablemente había como un poquito de jocoque, y pues en la botana todos comen del mismo plato, todos toman un pedacito de pan y van mojando en el mismo plato. De manera que en el Evangelio de San Marcos, Jesús no señala específicamente a Judas, sino dice, alguien me va a entregar, y cuando le preguntan quién es, él responde uno de los doce de los que estamos comiendo aquí juntos. Versículo 21. Ciertamente el Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría haber valido no haber nacido. Cuidado con interpretar ese hay de Jesús como una maldición, como un gesto de condenación a Judas por anticipado. El hay de Jesús lo estudiamos también cuando estudiamos el sermón de la llanura en el Evangelio de Lucas, cuando dice Jesús, hay de vosotros los ricos, habíamos comentado que no les está diciendo malditos, sino es una queja lastimosa. Esa es la palabra que el Padre Carrillo nos enseñaba. Como que Jesús dice, jole, de verdad, cómo me duele que uno de ustedes me vaya a traicionar. Más le valdría no haber nacido, porque traicionar a un amigo, faltarle a la caridad, es algo muy duro a los ojos de Jesús. Y quiere invitarlo a que no lo haga, por eso no lo denuncia delante de los demás. Por eso nada más dice, uno me va a entregar, uno de los que está comiendo conmigo, y las consecuencias pueden ser terribles, como diciéndole, el que me esté escuchando, por favor, no lo haga. Una invitación de Jesús, pero jamás una maldición en labios de Jesús. Imposible. Vamos a leer el texto paralelo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 21. Los que tengan Biblia de Jerusalén, cuando estemos en un texto, si ven en los márgenes, hay unas rayitas paralelas, y esas rayitas paralelas están seguidas de un texto de la Biblia, que quiere decir, tú puedes encontrar un texto paralelo en tal lugar. En este caso decía, Mateo 26, versículo 21. Leo el texto. Mientras comían, dijo, os aseguro que uno de vosotros me entregará. Muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno por uno. Eso es muy interesante también, eh. Se pusieron a preguntar uno por uno, ay, Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo? Bonita pregunta de parte de todos los discípulos, ¿no? Ojalá nosotros algún día dijéramos, Señor, ¿seré yo la que con mis acciones? ¿Seré yo con el no corregirme de mis pecados? ¿Que te traiciono? Él respondió, el que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me entregará. Vuelvo a repetir, todos metían la mano en el mismo plato. El hijo del hombre se va, como está escrito de él. Y esta palabra es importante. Como está escrito de él, no quiere decir, así estaba anunciado en las escrituras, y entonces voy a cumplir con esa palabra de la escritura. Si no, está escrito, quiere decir, estaba en el plan de Dios. A Dios no se le escapaba que alguien iba a traicionar a Jesús. Lo que es admirable es que, sabiendo que uno lo va a traicionar, todavía lo elija. Y es la misma actitud que Jesús tiene con cada uno de nosotros. Nosotros, a pesar de nuestras faltas, podemos acercarnos con toda libertad en la procesión de la comunión, a recibir la Eucaristía, y Jesús nunca va a tener una actitud de señalarme y de decir, usted no se forma porque su vida moral es reprobable o porque ha cometido tales pecados. El Señor no nos trata así. El Señor lo único que quiere es nuestra conversión, y así también quiso la de Judas. Pero está escrito de él. Ya el Señor sabía, ya Dios sabía, ya Dios sabía que yo le iba a fallar. Y con todo y todo me eligió, con todo y todo me llamó, con todo y todo me da un don, con todo y todo me da una familia a mi cargo, con todo y todo quiero contar conmigo. Su obra la quiere realizar, a pesar de que sabe que probablemente un día le vayamos a fallar. Pero la palabra es fuerte, dice, hay de aquel por quien el hijo del hombre es entregado. Más le habría valido a ese hombre no haber nacido. Entonces, y esta es la novedad de San Mateo, le preguntó Judas, el que iba a entregarle, ¿soy yo acaso, Rabí? Y le respondió, tú lo has dicho. Fíjense cómo Jesús no lo señaló expresamente, sino que Judas se siente interpelado. Y él le pregunta, Señor, soy yo. Y Jesús no sabe mentir. Le dice, sí, tú lo has dicho. Pero quiero que noten en todo esto, cómo Judas ha actuado con total libertad. Hay como la idea aparentemente muy piadosa por querer encontrar un culpable a la muerte de Jesús, de que Judas estaba predestinado. Y generalmente cuando doy esta clase me preguntan, si no hubiera sido Judas, ¿quién hubiera sido? Y esa no es la pregunta ni la respuesta. Judas fue un hombre como todos nosotros, 100% libre. Él hizo una opción. Tiene dos opciones delante de él. Tiene dos caminos para elegir. Él decide cuál escoge. Quiero leerles dos textos bien bonitos sobre lo que es la libertad. Vamos primero al libro del Deuteronomio, en el capítulo 30, cuando el pueblo de Israel va a entrar en la tierra prometida, pues tienen dos opciones, o seguir a Yahvé, o irse tras los dioses de esta tierra que van a conocer. Y dice en el capítulo 30, versículo 15, mira, yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Están las dos opciones. Si escuchas los mandamientos de Yahvé tu Dios que yo te mando hoy, amando a Yahvé tu Dios, siguiendo sus directrices y guardando sus mandamientos, preceptos y normas, vivirás y te multiplicarás. Yahvé tu Dios te bendecirá en la tierra en la que vas a entrar para tomarla en posesión. Primera opción. Segunda. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y les das culto, yo os declaro hoy que pereceréis sin remedio y que no viviréis muchos días en el suelo que vas a tomar posesión al pasar el Jordán. Ven cómo Dios pone las dos opciones y les dice, esta es la opción de los preceptos que llevan a la vida, la opción del rechazo a los preceptos que llevan a la muerte. Están delante de ti. Versículo 19. Pongo hoy por testigo contra vosotros al cielo y a la tierra. Te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Y todavía el Señor como que nos da el tip. Me encanta. Le dice, escoge la vida para que vivas. ¿Cuántas veces hemos leído en la Escritura, yo soy un Dios de vivos, no de muertos. Jesús es el pan de la vida. Él viene a traernos vida y quiere que la tengamos en abundancia. O sea, da el tip, escoge la vida, eso es lo que te conviene. Y luego el otro texto que me gusta mucho está en el Eclesiástico, en el capítulo 15, que habla sobre la libertad. Y dice, bien importante, porque de verdad, que Dios supiera que Judas iba a entregar a Jesús, no lo predestinaba. Él permanece libre 100%. Es como si yo sé que alguno de mis hijos va a cometer alguna falta cuando yo le preste el coche, va a ir a correr el coche a toda velocidad. Pues de todas maneras se lo presto. Pero yo no lo estoy predestinando a que corra el coche. Lo mismo pasa aquí. Yo no puedo decir como Dios lo predestinó. Entonces, Judas entregó a Jesús. No. Judas permaneció libre. Voy a leer el Eclesiástico en el capítulo 15, desde el versículo 11. No digas, me he desviado por culpa del Señor, porque Él no hace lo que detesta. No digas, Él me ha extraviado, porque Él no tiene necesidad del pecador. El Señor detesta toda maldad, y los que le temen también la aborrecen. Al principio, el Señor creó al ser humano y lo dejó a su propio albedrío. Si quieres, esa es la palabra, si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a su voluntad. Jesús le está diciendo a Judas, tienes dos caminos por delante. Si quieres, escogerás el camino de la vida. Si no quieres, eres libre. Él te ha puesto delante fuego y agua. Alarga tu mano y toma lo que quieras. Ante los hombres están la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que prefiera. Es muy claro el principio y el final. No digas, me he desviado por culpa del Señor. Ante el hombre están la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que prefiera. De manera que Dios no predestinó a Judas para que entregar a Jesús y luego condenarlo. Eso iría en contra de toda la idea que tenemos de Dios. Él es un Dios justo. Y no va a predestinar a nadie a la condenación. A lo único, nos va a decir San Pablo, a lo que estamos predestinados es a la salvación. Entonces, ojalá que nos haya quedado muy claro, Jesús lanza como una última invitación a Judas para que él no lo entregue, para que se arrepienta, todavía está a tiempo. Ahora vamos a ver la tradición de San Lucas en el capítulo 22, en el versículo 21. Lucas 22, 21. Como siempre San Lucas, cuando hay como fallas de los hombres, hace brillar la misericordia de Jesús. Entonces, reduce el relato de la falta y nada más nos da tres versículos. Dice, Saber que la mano del que me entrega está aquí conmigo sobre la mesa. Ciertamente el Hijo del Hombre se marcha según está determinado, pero hay de aquel por quien es entregado. Y vamos a subrayar este detalle. Entonces, se pusieron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer aquello. ¿Ven? Como que los apóstoles no les queda claro, según el Evangelio de San Lucas, quién es el que va a entregar a Jesús. Y la tradición más larga, más profunda teológicamente, como siempre nos las va a entregar, el Evangelio de San Juan. Vámonos al capítulo 13 de San Juan. Después del lavatorio de los pies, Jesús había dicho esta palabra que está en conexión con lo que vamos a leer. Vamos a leer Juan 13, versículo 10. Habíamos estudiado esto. Jesús le contestó a Pedro, El que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar y por eso dijo que no todos están limpios. Jesús en el Evangelio de San Juan lo sabe todo. A mí eso me admira mucho, que sabiéndolo todo, Jesús sigue adelante con el plan de Dios tal cual Dios lo tenía. Y en el versículo 21 empieza el anuncio de la traición de Judas. Vamos a leer el texto. Y vean con qué empieza San Juan. Es muy impresionante leer estos dos renglones en el Evangelio de Juan, porque Juan siempre presenta a Jesús como muy dueño de los acontecimientos. Por ejemplo, cuando Pedro le dice, Señor, tú no puedes sufrir, Jesús dice, ¿qué? Si para eso he venido. ¿Qué voy a decir? Padre, aparta de mí esta copa. No, 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 Pedro. Eso eran los otros evangelios. En el Evangelio de Juan, Jesús aparece siempre dueño de los acontecimientos. Y es muy notorio que siendo así, San Juan escriba así, 1321. Cuando pronunció estas palabras, Jesús se turbó en su interior. Jesús se conmovió. Jesús está triste porque el amigo lo va a traicionar. Vamos a leer nada más rápidamente otros momentos en los que Jesús aparece turbado. Regresense al capítulo 11, en el versículo 38. Estamos en la muerte de Lázaro. Dice, Entonces, Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. ¿Cuándo más encontramos a Jesús conmovido en su interior? Ante la muerte de un amigo muy cercano a él. ¿Qué va a pasar ahora con Judas? Vean cómo Jesús también está conmovido. Y luego, si nos vamos al capítulo 9, en el versículo 36. 9, 36. 9, 36. Dice Jesús. No, 9, 36. Vamos mejor a Mateo. Mateo 23. Vamos a verlo en otro evangelio. Mateo 23, versículo 37. Cuando Jesús va a terminar su ministerio público, ha predicado en Jerusalén, ha sido rechazado, y entonces dice esta palabra, Jerusalén, Jerusalén, la que asesina a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas y no habéis querido? Jesús tiene estos sentimientos muy humanos de conmoverse ante la no conversión del pecador. Y eso mismo encontramos en el Evangelio de San Juan. Vuelvo a leerles capítulo 13, versículo 21. Cuando pronunció estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró, en verdad, en verdad os digo, que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, es San Juan, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro, que nos cae perfecto porque siempre es como muy reactivo, ¿no? Dice, no, no, no. Tú, Juan, pregúntale quién va a ser. Y le dice, pregúntale de quién está hablando. Y Juan, muy obediente, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Le respondió Jesús, es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Entonces mojó el tomado, el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Hay que tener mucho cuidado con el relato de Juan. Primero, Jesús anuncia que alguien lo va a entregar. En un primer momento, el relato nos dice que los apóstoles se preguntan de quién estará hablando. Pedro le dice a Juan, investiganos, por favor, de quién habla. Y Jesús dice, es aquel a quien le voy a dar el bocado. Y nosotros interpretamos así. Agarró Jesús, mojó el pedacito de pan y se lo metió en la boca a Judas. Realmente, si recordamos todos los gestos de la cena pascual judía, ¿quién era el anfitrión en esta cena? Y nosotros respondemos, Jesús. ¿Se acuerdan que le decían los apóstoles, ¿dónde quieres celebrar la Pascua? Para que vayamos a preparar todo. Tú eres el anfitrión. Entonces, ¿quién es el que ofrece la botana? Jesús. Y él le ofrece a todos. Pero Judas toma el bocado. Es como decir, Judas acepta tomar ese bocado. Y la frase tan fuerte, tras el bocado entró en él Satanás, hay que entenderla muy bien. Porque, pues no podemos pensar que Jesús le dijo, abra la boca y ahí le va Satanás. No. Sino que Judas, ante el ofrecimiento del bocado, todavía pudo haber cerrado la boca. Todavía pudo haber dicho, yo no quiero. Y no quiere. Me regreso el texto del Eclesiástico. Si quieres. Si quieres. Y Judas no quiso. Ante el anuncio de Jesús, que le preguntan, Señor, señálalo. Él no lo señala. Y Jesús dice, ni modo. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, conozco tu determinación. Sé que me vas a entregar. Este es el plan de Dios. Pues si quieres, ve y entrégame. De modo que todavía Judas, yéndose, podía haber dicho en el camino, pues no, no lo voy a entregar. Y luego vean, el versículo 28 nos da una pista para corroborar esto de que Jesús no le dio nada más el bocado a Judas para señalarlo. Dice, pero ninguno de los comensales entendió por qué hablaba esto con Judas. Pensaban que como Judas tenía la bolsa, él era el tesorero, pensaban que Jesús quería decirle, ay, por favorcito, ve a comprar lo que nos hace falta para la fiesta. O que diera algo a los pobres. El Padre Carrillo nos decía esta frase, la incomprensión de los apóstoles sobre por qué Jesús hablaba así a Judas, nos lleva a concluir que Jesús no señaló explícitamente a Judas. Y la verdad, como que es la manera de ser de Jesús. Él nunca señala al pecador. ¿Se acuerdan cuando le llevan a la pecadora pública y él está escribiendo en la tierra y nunca levanta su cabeza para denunciarla? Espera que se vayan todos y cuando se van todos le dice, mujer, ¿quién te condena? Nadie, yo tampoco, nada más ya no peques. O sea, no es el estilo del Señor estar señalando al pecador, al contrario, él se quiere acercar al pecador para que el pecador se convierta y que viva. Y luego termina el relato así, versículo 30, muy importante. En cuanto tomó Judas el bocado, salió. ¿Quiere decir? ha terminado la fase preliminar de la cena, Judas toma el bocado, sale, y luego una indicación propia de San Juan que dice, era de noche. En su libro, en la página 193, hay un párrafo muy bueno que explica este era de noche. Cuando San Juan dice era de noche, era mediodía, era tal hora, siempre tiene una intención teológica. dice, tomado el bocado, sale inmediatamente. En ese instante, Judas deja de pertenecer al grupo de los amigos. La frase era de noche está cargada de sentido. En cuanto a la hora, la tarde se había marchado y era ciertamente ya de noche. Pero en cuanto al simbolismo, comenzaba en esos momentos la hora del reinado de las tinieblas del que va a hablar Lucas en el capítulo 22, versículo 53. Dice San Lucas, esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Jesús siempre es la luz del mundo, Satanás es el reino de las tinieblas. Ese es el simbolismo de era de noche. Voy a leer la actualización. Aun cuando Judas sabía de antemano que Judas lo iba a entregar, sin embargo, llegado el momento de la traición, Jesús se turbó en su espíritu. Jesús había amado a Judas y lo había elegido para que fuera del grupo de los doce y ahora Judas traiciona a Jesús entregándolo a la muerte. Jesús sufre tan intensamente en su interior la traición que dice más le valdría a ese hombre no haber nacido. Y terminamos con una oración. Jesús, quiero acompañarte en tu dolor íntimo. Concédeme la gracia de serte fiel. Gracias por haberme amado y haberme elegido. Que tu fidelidad divina hacia mí se vea correspondida con mi humilde fidelidad. No permitas jamás que yo te traicione y permíteme acompañarte en tu dolor por la infidelidad de los hombres. Amén. La próxima clase nos veremos para hablar ya de la institución de la educación. Alabado sea Jesús. Gracias.